Bueno, 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 mira, se acaba de llegar del trabajo, he visto que me ha llegado esta fragancia, que tenía un hype, que me moría, he hecho unboxing y primeras impresiones, ya, así, a cara de perro, directamente, zasca, ni me cambio, ni nada, se acaba la perra, pim pam, he vuelto y a grabar, madre mía, que ganas le tenía, y es que, bueno, ya lo habréis visto en el título. Por ejemplo, la última de Hugo Boss, la que él te implora, Hugo Intense, aquí la tengo, ¿por qué le tengo hype? Bueno, aparte de las notas, que ahora las diré, pues básicamente porque Hugo Boss, si no es el único de los pocos que está haciendo bien las cosas con los lanzamientos que está teniendo últimamente, ya lo demostró con Hugo Boss la botella Elixir, al parecer no la he olido todavía, pero he visto el vídeo de Anto con la nueva, la Triumph Elixir, que me la voy a acabar pillando, y también con la Cantimplora, la versión Jeans, muy buena también, la Reflecti que yo tengo, la Descent Elixir, también es buena, cierto que quizás de los últimos lanzamientos no la mejor de todas, pero está bien, y ya está, estaba yo detrás, la vi en la web de Makeup, vi que bajó un poco de precio, porque estaba, con estos 75 mililitros a 58 euros, que era 56, vi que bajó a 40 y pico, y dije, ahora o nunca, 75 mililitros, ¿a qué olera esto? Amigos, ¿a qué olera? Madre mía, madre mía, que hype, que me devora el hype. Como veis, es que ni intro, ni nada, directamente, así, a fuego, bueno, aquí tenemos el plástico este, la cajita, bueno, ya la veis por aquí, Hugo Intense, es uno de Parfum Intense, veremos qué tal, porque últimamente los lanzamientos con los rendimientos, es que bueno, ya haré un vídeo con eso, pero bueno, aquí la tenéis, la Cantimplora, ¿vale? Que conocida por todo, y en este caso, la botella, no sé si se puede apreciar en la cámara, esto es rugoso, no es liso, ¿vale? Tiene un tacto rugoso, viene Hugo, aquí en grande, y el tapón en de siempre, bueno, con el cordón de nylon en rojo, uff, Dios mío, es que me, me pongo hasta nervioso, por favor, no me falles, Hugo, me voy a esprayar en piel directamente, ¿vale? Ni papelito, ni narices, vamos a ver, uff, ya me empieza a venir, uff, madre mía, esto pinta muy bien, Muy rica, muy rica, efectivamente, no falla con las notas, muy rica, uff, la bonzanita hasta la salida está muy rica, Muy rica, muy rica, muy rica, veréis, tiene de notas, de salida, manzana roja, canela, lima, y, bueno, como pomelo, pone ahí, sí, pomelo, luego corazón, geranio, tomillo rojo, y luego de base, cuero pachulí, cedro. Muy rica la salida, si es que la salida, lo que os digo, es una manzana, yo diría que es una manzana roja, pero casi caramelizada, ¿vale? Con un poquito de canela, pero que se nota más el chispazo cítrico, más que la canela. La canela está ahí, para que no se desmadre un poquito el cítrico, pero se nota más el chispazo cítrico, como de, bueno, de sal, lima, limón, ¿no? Y una manzana con un caramelizado muy suave, ¿vale? No, realmente no listan que sea manzana caramelizada, pero a mí no me aparece la manzana roja tirando a lo seco, no, me parece que tiene un toque caramelizado, un toquecito dulce muy suave, muy rica, muy rica, sí, señor, muy rica. Veréis, así de primera vez esto la salida, por lo que veo yo de las notas, yo creo que donde va a tirar esto en el segado, va a ser coger esta salida y según va secando se va a ir volviendo más masculina, por el tipo de notas que tiene, ¿no? De geranio, cuero, pachulí, cedro. Yo creo que va a ir por ahí los tiros. Muy rica, muy rica, me ha gustado. Os diría de primeras que esta, bueno, es de versión intense, ¿qué época del año? Pues es que si de primeras, todo terreno, todo terreno, salvo a lo mejor verano con temperaturas muy altas, la veo, bien para primavera, bien para otoño, bien para diciembre y navidad, o sea, y todo el invierno, o sea, muy versátil, la veo más desenfadada, no es una fragancia tirando elegante, bueno, ya sabéis que esta línea nunca ha sido una línea que destacase la elegancia como tal, son más desenfadadas, más casual, pero esta le da un le da un toque, diría más masculino que las últimas que he olido yo de la cantimplora. Es cierto que la reflectif en una fragancia que es muy fresca, ¿no? Con esa menta chispeante, ¿no? Y la jeans está bien, aunque se va más a lo dulce, esta la veo más masculina. Muy rica, muy rica. Me ha gustado, me ha gustado. Aquí hay que ver ahora el tema de de rendimiento, de de proyección, de la duración, proyección, que sobre todo el tema de proyección que últimamente los lanzamientos, la proyección justa o nula, ¿no? Por decirlo así. Pero está en el momento muy bien. Bueno, puedo resumir de la siguiente manera. Tiene una vibra como un fondito parecido, no es que sea igual, ¿eh? Pero para que os hagáis una idea. A la Invictus Victory, el Ixir, pero tú coges un fondito parecido, le añades ese toque de de manzana roja y el chispazo del cítrico y es un poco lo que tendrías aquí. En esta. Así, en líneas generales. Ahora, según va pasando el rato, se va notando, digamos, en cuanto el cítrico se va, ese chispazo de primeras se va calmando, se va bajando, empieza a coger más cuerpo la manzana, se empieza a notar más y se empieza a notar más el resto de notas. Se empieza un poco lo que venía yo a decir, que digamos que va a ir más a algo más masculino, bueno, más maduro. Y tiene esa pinta, tiene esa pinta. Bueno, es decir, que me ha gustado. Me ha gustado. Era un poco lo que yo esperaba. Esperaba con esta combinación de notas encontrarme estas notas, a ver cómo casaban y de vuelta la salida buenísima, la salida muy rica, muy rica. No inventan la pólvora, pero es muy rica la salida. Con esto no fallas. Es una fragancia casual, firma, muy buena, muy buena, así de primera, sin tener en cuenta el rendimiento y con un rango de edad muy amplio, desde jóvenes hasta más mayores. Quizás ya 50 años te diría que no, pero vamos, desde jovencitos hasta mi quinta, por ejemplo, sin ningún tipo de problema. Me ha gustado. Me ha gustado, la verdad. Y más teniendo en cuenta lo último que me estoy encontrando con diseñador, que voy a sacar un vídeo hablando de ello porque madre mía. Pero, buen aroma. Tema precio. Los precios están desorbitados en todo diseñador. ¿Vale los 50 y pico de euros 75 mil litros? Pues hombre, si lo comparo al resto de novedades, sí. Ahora, ¿me parecen acordes a estos precios? No mucho, la verdad, porque estabas acostumbrado a comprar las de Cantimplora por 30 y... 36, 38, tal, y ahora de repente, pues bueno, pagar estas cantidades pues te chirría más. Pero bueno, me gusta, me gusta. Esto va pintando bien, va pintando muy bien. En cuanto se vayan del cítrico, sí, 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 sí. Me gusta, me gusta. Bueno, pues ahora queda ver, no podía evitar hacer un unboxing y primeras impresiones, queda ver el rendimiento. ¿Cuánto dura? Proyecta. Y, pues, con esta en específico, haré, posiblemente, a lo mejor no un vídeo, pero sí un short, ya dando como últimos tips y, bueno, últimos consejos y lo que dura y tal, ¿vale? Pero de momento, primeras impresiones, bien, me ha gustado. Por favor, que dure, por favor, que proyecte más tiempo, por favor, por favor, lo pido, lo pido. No nos falles, jefe, Hugo. Bueno, pues, pues nada, espero que te haya gustado el vídeo. Dale me gusta, suscríbete para apoyar el canal y apoyar este tipo de contenido de fragancias que no encuentras en perfumerías y traer novedades porque el resto prácticamente no ha hablado. Así que nada, un placer traeros aquí esta maravilla de Hugo Intense y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!